No, porque en la banda de cocina aquí Ahí está Nick Pero lo dejó en Marcela, ¿no? ¿Ale de boca? ¡Ah, sí! ¡Mirá la garboda! ¡Mira de puta, de puta! ¡Mira de puta! ¡Mira de puta! ¡Venemba! Salí jugando, porque... ¡Venemba! ¡Esto, bro! ¡Esto es la joda que le corta! ¡Esto es la joda que le corta, hijo de puta! ¡Venemba! ¡Lo mataba! ¡Esto es culpable, Chalo! ¡Como es culpable! ¡Gracias!